El Pater Zorro volviendo a su parroquia para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro ¡Actuus! Venga Dorrito Passout te calza una hostia que no te recuperas ¡Padetru! Hola chicos, estamos de vuelta, que sois ansia viva personificada Estamos de vuelta para traer los horrores más horrorosos de una comunidad fitness monstruosa A continuación, en este capítulo Para todo el mundo que dijo que no tenía piernas Para todo el mundo que dijo que no valía para esto Terrible rap a polvo que tenemos de George Tabet que viene con la guadaña muy afilada Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar George Tabet completamente desatado Colérico Y le voy a calzar a esta misa un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque George Tabet es una persona que tiene los chakras en su sitio Entonces para verla así un poco colérico e histérico La cosa se ha ido de madre Enfadada George Tabet no es algo fácil Y te lo digo yo que he dado méritos de sobra Y parece ser que todavía en el congelador del todo no me ha metido Me ha metido un poco las patitas Pero el cuerpo entero no Vamos a ver lo que nos ha puesto el guionista Tenemos para esta misa en este maravilloso menú A la chupipandi Bastante chupipandi Y tenemos también al sensei Kubas Que es una persona que no suele frecuentar las misas Tenemos también muchísimo sobre culturismo natural Ambrosio, Adria Airlines Y tenemos pues muchísimo de Tabet Que está completamente desatado Que parece eso un huracán Por lo cual señores ¡Comenzamos! Primer entrante señores Yo os pillo un poco en frío Por lo cual os voy a meter aquí Como din la carta del médico Vignes La página de humor guion bajo culturista Página de memes bastante sabrosa Subió unas historias Bastante buenas Tenemos aquí a tres profesionales de la medicina Donde uno señala Por cierto es bastante calvo Hola que tal Hoy le toca guardia a Amtel Pero entonces ¿Qué está haciendo en el baño? Maldito hijo de... Y la siguiente historia Es esta Tenemos al médico Vignes Tirándose un selfie en el baño Con la mano en el bolsillo Que nos deja ver un buen peruco Médico Es que eres un personaje Yo tuve un teniente en el ejército Que cuando un soldado la liaba mucho Le decía ¿Pero de qué cuento te han sacado? Es que médico Vignes Es que esto es para ti ¿De qué cuento te han sacado? Médico Trabaja Cabrón que te pagamos con los impuestos Que selfies ni que polla Se saca el típico selfie Para que las tías Le reaccionen con los putos Fuegotes Médico Trabaja Máquina y salvando vidas cabrón Déjate de selfies Ningún selfie ha salvado ninguna vida Médico Es que además se me ve con la pose ya preestablecida Es que se nota mucho que tiene esa pose ensayada ¿No es así? Pimba Médico Trabaja Y no te remangues tanto que ese peruco no es tan caro Flipao Esta semana también hemos podido ver el pasado oscuro de Batman Science Todos tenemos un pasado oscuro Lo que pasa que Batman Science tiene un pasado un poco terrorista En eco a día de hoy es el líder de la Chupipandi Que es como una banda armada Pero de amor De comprensión De pasión Todo lo que termine en on Como un camión Y de muchos papers Mucha ciencia y mucha purpurina ¿No? Algo así como que Din, 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 din Tomad hijos de puta Que os meto aquí la ráfaga de los papers Algo así como de eso Papers, purpurina, amor, compasión No me salen más, coño Pero antes de pertenecer a la banda del amor A la banda del patio Perteneció No os variáis Porque este vídeo va a tener mucha chicha En eco, ¿cuántos contenedores has quemado en tu vida? Te para la Guardia Civil Y te mete preso, ¿eh? Esta semana hemos podido comprobar que la leyenda en torno al ego de José María Forte Parece que es cierta José María Forte parece un buen tío Y seguramente lo sea Pero este cabrón Necesita una carretilla Para transportar Su ego Algunos necesitamos una carretilla Para transportar Nuestros cojones Pues él necesita una carretilla Para transportar su ego Porque sus cojones A lo mejor No hay que enfadar a los culturistas, ¿eh? Ahora me llevo bien con los culturistas Pero igual se han enfadado Es que dicen que los culturistas Entonces, claro Para llevar el ego sí Pero para Uy, que Uy Flashback de Vietnam Uy, que se enfadan Vamos a ver Si se reduce el tamaño testicular Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se dice no pasa nada ¿Quieres que los enseñe yo? Hace años Invictor Este youtuber fitness Retirado del fitness Le dedicó un vídeo en torno a su ego Un vídeo que para mí es una joya audiovisual Es que vale ya, hombre ¿Cuántas veces vas a pasar? Hostia, eh Me cago en la puta, eh Tengo Te encalzo, eh Hostia, que si encalzo Me he hecho daño Zorrete Te encalzo Eh, a los que dan dislike Te encalzo eso Es que ha sido así Pa Te encalzo Es así entre las dos orejas Ojo, eh Igual soy un peligro yo Para salir a la calle Con estas hostias Que encalzo, eh ¿Y tú qué hablas? Hostia, que me pica, tío Se me han puesto rojas Es que en realidad No hace falta pegar tan fuerte Para un mosquito Hostia Ojo No le quiero hacer daño a nadie, eh No me dejen salir a la calle Hostia, que hostia ha dado Prosigamos con mis manos pochas La cosa es que esta semana Sensei Kubas Persona que siempre me recuerda Que tengo que ir al chino A pedirme un plato de esos Eh, hizo unas declaraciones Donde dejó ver Que bueno Que José María Forte Todo muy bien Cuando él es el rey león Pero que si viene un león nuevo A la manada Y le empieza a quitar protagonismo Coge el rey El rey león Y le dice A tomar por culo Al cementero de elefantes Pues eso Que José María Forte Ya no me quería en el canal Me estaba empezando a hacer famosillo Y ya está Y dijo Este quitazo de medio Porque me está quitando protagonismo Ni más ni menos Su ego Pues hizo que Yo ya no siguiera Eh, en el canal De grupos perfectos O sea Si para llevarte bien Con José María Forte No le puedes eclipsar Esta semana Como no podía ser De otra manera Tenemos a la fiscalía Del ACNE Completamente Desatada Y esto va a ser Bastante gracioso Porque es como una contingencia Entre unos mozos Yo os explico un poco Porque a mí me mandaron Los pantallazos Y creo que esto es de Twitter Y Papizorro no usa Twitter Porque es que ahí Solo dan hostias Y digo Yo mira Yo ya bastante tengo Con las que recibo No quiero más ¿Vale? Entonces Intentando entender El contexto Parece ser Que este chico ¿Vale? El que nos muestra Esta espalda Eh Llena un poco de granos ¿No? Pues debió subir Una publicación O alguna historia Bueno La cosa es que Alguien le debió comentar O alguien le creó Una publicación Es que no sé Cómo funciona Twitter Pero alguien le dijo Ok En serio usáis química Desde esta base No quiero faltar El respeto Ni nada Pero bro O sea Sé Que este chico Con este nivel Actual Ya utiliza química Entonces alguien dijo Pero bueno Pero desde esa base Ya utilizáis química Pero esto que es cabrones Y señala el señor Dark Collection Que entiendo que es El de la espalda Llena de granos Señala lo siguiente Toma Agné Sí Te falta la tilde Campeón El de los ciclos Y que Te falta otra tilde Campeón En plan Vale me calmo ya Dejo ya de ser La fiscalía de la RAE En plan No sé Falta otra tilde Os gusta Meteros en la vida De la gente Que cada uno Haga lo que quiera Con su cuerpo Típico comodín Este comodín Es el de El de las bestias del mañana Que es que Creo que lo tiene escrito aquí En la camiseta Que cada uno Haga lo que quiera Con su cuerpo Y su salud Amamos el culturismo Con los pros Y los contras Así que Cierra esa boca Y deja a la gente Tú ahora estarás pensando Dos chavales Discutiendo Absurdamente Pero es que Claro El nivel de monstruosidad Se complica Con la siguiente declaración Y tenemos un comentario De Rafa Que creo que es El que creó El hilo Que parece que recoge Un poco de cable Porque señala Lo siguiente Pero bueno Que cada uno Haga con su cuerpo Lo que le salga De los gollons Y aparece otra vez Darko Desde las catacumbas Para señalar Lo siguiente Díselo A mi antiguo preparador Mauro Que fue el que me dijo De empezar Con ello Pero bueno Cada uno hace Lo que cree conveniente Presuntamente Tenemos a Mauro Como preparador Que digamos Que anima A los chavalillos O a quien sea Es que tampoco Será la edad que tiene La verdad No voy a mentir Pero seguro Que son más pequeños Que yo Porque yo soy Como un dinosaurio Pues eso Tenemos a un Mauro Que incita un poco Al consumo De las gominolas Presuntamente Según el señor Darko Lección Y hostia Tiene un emoticono Congelado Hola chicos ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo Congelador Guapos Y esto es lo que ocurrió Entre estos mozos Y os lo tenía que contar Si me estáis viendo mozos Que lo más seguro Es que os lo hayan pasado Vuestros amigos En plan Os han sacado En la misa de papi chorro Y me cago en la puta Que estáis con los huevos Ahora de corbata Os calmáis Os calmáis A mí no me vengáis A tocar los huevos Habéis visto las hostias Que calzo Tú te puedes dopar Lo que tú quieras Que esa hostia No te la libra a nadie Habrá aquí las cosas claras Que los dopados Sangráis y podéis morir Cabrones Que yo os calzo esa hostia Y os voy para las catacumbas Continuamos con la programación Vosotros sabéis que papi zorro En el pasado Era enemigo número uno De los culturistas Hubo un giro argumental Y a día de hoy Soy querido por ellos Amado Proclamado Soy el rey Aunque con la broma De que tienen así Los huevos Igual Igual estás enfadado La cosa es que esta semana El señor Estepa Hola Sergio Yo no sé como tú tienes los huevos Tampoco lo quiero saber No te enfades El señor Estepa Subió una entrevista Con Juiz Juiz es una persona Que bueno Podría ser El fundador De una marca De helados El señor Juiz También llamado José Tuvo algún que otro Problemilla Con mi versión No optimizada De youtuber Cuando yo daba Hostias como panes Iba así Con un cuchillo en la boca En plan No existe el mañana Yo vivo el presente Me daba igual morir Pues con esa versión Tuvo problemas Nos dimos un poco de hostias Y él utilizó la jerga De abogado Porque creo que Él es abogado O ha estudiado O no lo sé Pero me metió La ráfaga de abogado Cuando tú discutes Con un abogado Esos hijos de puta Perdona José Esos cabrones Lo que hacen es Utilizar Todo ese Vocablo Todo ese vocabulario Que tienen Para volverte loco Y ponerte la cabeza Como un campanario Que te están diciendo Pura mierda Que no te puede pasar nada Pero te giran Todas las palabras Y tú como señor Cualquiera de la calle Te explota Entonces a mí me vino Con toda esa ráfaga De vocabulario de abogado Y yo dije No entiendo una puta mierda Pero yo creo que No me puede pasar nada Hijos de puta No le llame Hijo de puta Esto es broma La cosa es Que el giro argumental Fue tal Que ahora me ha dedicado Estas palabras Por aportar contenido De valor Valor Esto nos va a meter el pico En la En la misa O algo de eso Pero así es Pero a ver Yacir lo sabe Que yo lo quiero Lo quiero No amo Pero a esto O sea No amo A esto Que para los que no lo sepan Y lo digo aquí Conseguí yo Antes la entrevista Que así era Así el todo Ya está ahí Te lo estás pensando todavía No No O sea Siempre Yo estoy Si yo con así Este cantador El día que me lo proponga Yo le digo Si tú me dices bien Lo dejo todo Pero yo en serio Además Así lo sabe Entonces la dejamos caer Sí Vale Aquí la dejamos caer Lluís Quiero un puto helado Tío Es que me da hambre Cada vez que digo Lluís Es como Además Yo diría que son helados De estos de palo Con O sea El típico polo El típico de hielo Con el palo Lluís Lluís no suena Al típico de crema O de nata No Suena al típico De hielo De hielo puro Edulcorante De mierda Lluís Muchísimas gracias Por tus palabras Me voy a poner un poco en serio Salgo del papel Muchísimas gracias Por tus palabras Y por mi parte Estaría encantado De mil amores De que hagamos una entrevista Dos, tres, cuatro Cenemos Y bueno Vamos a calmarnos un poco Que tampoco para tanto Pero lo que quieras Guapo La cosa es que Lluís y yo Hemos pasado página Tenemos un presente Muy próspero Pero el que no termina De pasar página Es Adria Airlines El señor Adria Cada vez que me mencionan Cada vez que escucha Mi nombre Cada vez que en su cabeza Se reproduce algún tipo De recuerdo Donde yo aparezco Es que Su cara es un poema Venga sorretes Vayan pasando Que llegan tarde A la misa Tenemos a un mesías De la calistenia Que hace un guiño A la misa Gracias mesías Tú no me fallas nunca Y es que la cara del otro Es de De puro trauma Venga sorretes Vayan pasando Que llegan tarde A la misa Sorretes no son bienvenidos ¿Qué le pasa a la foto? Porque en cierto modo Yo sé que no te caigo mal Pero en cierto modo Es como que no te creo ¿Hay algún psicólogo En la sala? Como en las películas ¿Hay algún médico En la sala? Para que atienda Al que está ahí En el suelo tumbado ¿No? Horizontal completamente Si hay algún psicólogo En la sala Échate una ayuda Que ese hombre está tramado Si hay algún psicólogo En la sala De verdad Ayuda a ese hombre Que se está muriendo Adriaki No es pa' tanto Te lo digo de corazón En serio Piénsalo en frío No es pa' tanto Pero es que joder La cara que pone macho Parezco yo Es un puto demonio Y ya que estamos Con el campeón del mundo De culturismo natural Vamos a hablar O vamos a hacer Un repaso De lo ocurrido Con la WNBF Lo de las siglas Es muy complicado El culturismo natural Después de lo visto En Mallorca Ha dado un puño Así Sobre la mesa El culturismo natural Siempre estuvo En el punto de mira Por dos motivos A veces Por bajo nivel En plan de que Claro Las comparativas Con el culturismo No natural Pues es como Pero esto es donde van Y dos Pues que mucha gente Cree que no existe El culturismo natural O sea, sí Que van de naturales Pero luego Din, 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 din Le meten ahí La cosa es que esta vez Hemos visto un nivel muy alto En casi todos los participantes ¿Por qué señalo esto? Porque todos, 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 todos No pueden ir din, 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 din Todos no Entonces Si ha habido un montón de participantes Y todos han mostrado Un gran nivel Señores Pues yo creo que hay que empezar A creer un poco En el culturismo natural Es que todos no pueden ir Que tú me dirás Alguno va Alguno siempre se cuela Pero todos no Entonces Si el nivel mostrado En líneas generales Ha sido muy alto Esto nos hace recuperar Un poco la fe En el culturismo natural La cosa es que esto quizás Es un punto de inflexión Para que muchas personas Recuperen su fe En el culturismo natural Y así no se vayan A la mínima A din, 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 din A meter ahí Samurái de la aguja El certamen El certamen se hizo Por todo lo alto Con un Geray Mesías De la calistenia Como comentarista Comentarista Que entrevistó Un ratito Al médico fitness Yo creo que Geray Tuvo que hacer Un esfuerzo enorme Para no soltar Ningún tipo de coña Pero seguro Que las tenía muy presentes En su cabeza Y cuando dice Amtel Yo creo que es un Amtel Como comedido Bueno pues ahí Tenemos el sabio consejo De Amtel Y chicos Ya saben A trabajar duro La cosa es que en este certamen Tenemos a un Roberto Amorossi Que a sus 42 años de edad Ha conseguido La pro car Y hemos podido ver Un lado muy humano Del emperador Porque rompe a llorar Sabe que es tercero Y lo sabe Le da las bendiciones Y rompe a llorar Porque era lo tan ansiado Un emperador que se presentó Con unas pintas Que daban auténtico miedo Porque venía como Del más allá Con su barba de náufrago Venía como sediento De venganza Para recuperar Como ¡No no! También hemos podido ver En este certamen Ángel 7 Real Ajustando bien La puesta a punto Haciendo una carga Más Adecuada Porque salió Con un cuerpo Completamente espectacular En tarima Y por ello Se llevó Un segundo puesto Subcampeón De España El puto angelote Pero señores Os traigo algo Que os va a gustar mucho Lo más entrañable De este certamen No es ni la Procar Ni el subcampeonato De ángel Lo mejor de este certamen Es que Roberto Amorosi Pudo cumplir Pudo saciar Sus ganas de De hostias Vosotros sabéis Que el mismo día De mi nacimiento Se empezó a gestar Una profecía En torno A mi persona Una profecía Que vosotros La conocéis perfectamente Que es que yo haga Lo que haga Diga lo que diga Esté donde esté Haré lo que tenga que hacer Hasta que Me cacen una hostia Hasta que se lleve Una buena hostia Claro O sea Se da igual El tiempo que pase Se da igual Lo que yo haga Tarde o temprano Este señor Se va a llevar Una buena hostia Y vosotros lo sabéis De momento Tengo el Mediterráneo Protegiéndome Porque Ambrosio Está en Mallorca Y yo estoy en la península Entonces pues de momento El agua Hace su labor Bien Pero tarde o temprano Nuestros caminos Se cruzarán Y me la llevaré La cosa es Que Roberto De momento Parece ser Que está un poco Más tranquilo Porque pilló por banda Ángel 7 Real En sustitución De Papi Zorro Y le metió Roberto dijiste Una buena hostia No 27 Le has metido Todo el cargador En la cara En modo ráfaga Que voy justo de pasta Lo peor de todo Todo esto Es que le mete Todo el cargador En modo ráfaga Pero luego Él quiere puñito Le ofrece puñito Te lo voy a poner A cámara lenta Para que lo veas Producción Pónselo Un ofrecimiento De puñito Siempre tiene que ser Correspondido Ahora Lo más gracioso Que no recibe Puñito Pero lo arregla Sacando unos bíceps Tremendos A ver No como estos Pero Pero no está mal Para ser un Procar Ángel Escúchame Le debes un puñito A ese hombre A ese náufrago Roberto Afeítate Y seguimos Con las tradiciones En esta sagrada Misa Que es repasar Un poquito Las páginas De memes Vamos a ver Que he encontrado Una cosa Que me ha hecho Bastante gracia Le doy Un 9 sobre 10 En gracioso Esta publicación Espérate Que me pongo Los cascos Que luego aquí Se me monta Todo el audio Aunque realmente Lo puedes ver Sin audio Porque Porque es que Esto es una perla Vale Mira, mira Esto es lo más adorable Que vas a ver Este 2021 Es una Es como una ardillita ¿No? Cogiendo provisiones En la boca Mira, mira, mira Cuánto le entra ¿No? Mírame Bueno señores Llegamos Al punto ágil Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y a estas alturas De vídeo Me suelo quedar Ya como afónico Tenemos señores De vuelta A George Tabet Culturista Andorrano Con una gran proyección En el culturismo Y como comedero Social Porque este hombre Cada vez que le pasa algo Yo, yo como mucho Babidorro comerá carne Babidorro aquí una vaca El señor George Tabet Subió un vídeo Que dice así Seguid hablando Yo sigo trabajando Por un nuevo objetivo Y a poco más Les faltó el típico Sí, lo hago así Me acerco el micro A poco más Les faltó el típico Hijos de puta Y señoras y señores Tenemos un vídeo De George Tabet Volviendo del más allá Con la guadaña Dispuesto a cobrarse Las vidas De sus demonios En la comunidad De cines Todos tenemos demonios Yo tengo muchos demonios Muchas personas Que me odian Y yo no lo entiendo Porque a día de hoy Soy un puto encanto Yo de verdad Que lo siento mucho Por mis haters Pero estáis puto locos Porque yo me veo En los vídeos Y digo Pero si ese hombre Es para comerle a besos La cosa es que George Tabet Está haciendo las cosas Muy bien Está prosperando mucho En la vida Y aún así Tiene muchos demonios Es que aquí no se vibra nadie Es que esta comunidad Está loca Lo primero que diré De este vídeo Es que tenemos A un culturista Completamente enfadado Lanzando zapatillas Voladoras A doquier En el cuarto De su hermano De 7 años Es que queda muy rara La escena Porque él realmente Reparte buena estopa Es bastante contundente Y es coño Un culturista De 100 kilos Pero claro Tú ves La decoración del cuarto Y dices Devuélvele el cuarto A tu hermano Cabrón Tiene toda la pinta De que es el cuarto De George Tabet De cuando tenía 12 o 13 años Que le falta renovación Si me están viendo Los padres de Tabet Ahí falta un cambio La cosa es Que voy a ir Diseccionando este vídeo En partes Y lo vamos a ir Comentando Lo he dicho bien ¿No? Diseccionar Es que a veces Intento ser más culto De lo que soy Después de las competiciones Después de Ver un poquito Mi nivel Como bien os dije Yo quería competir En profesional ya Quería salir ya A tarima Para ver mi nivel real Para ver mi físico Al lado de los mejores Al lado de profesionales Al lado de olimpias En Reno Competí contra dos olimpias ¿Vale? Quería ver mi físico Al lado de esa gente Porque es cuando realmente Tú sabes El nivel que tienes Es cuando realmente Tú sabes Lo que tienes que mejorar Lo que te falta ¿Qué tienes de puntos fuertes? ¿Por qué? Porque por Instagram Por Youtube Todos somos los más fuertes del mundo Todos somos Que si texturas Que si nitidez Que si saturación Todos somos los mejores Seguramente este comentario A modo de preámbulo Sea porque Es posible Que muchos culturistas Con más bagaje Cuestionaran esta decisión Quizás comentaron Que estaba muy verde Que estaba muy poco hecho Que era muy pronto Para competir Contra los mejores Que no se iba a comer una mierda Eso lo utiliza como preámbulo Para señalar después Un auténtico bombazo Y decir esto Va a ser algo Muy gordo para mí Y va a ser la primera vez Que me oigáis decirlo Y también la última ¿Vale? Porque yo si algo Me caracteriza Es que no hablo Yo trabajo Y consigo resultados ¿Vale? Vamos a ir a por Olimpia El objetivo de este año Es clasificar Para Olimpia Del 2022 George Tabet En el Olimpia 2022 Una frase Que le mete mucha presión Pero una frase Que yo no veo Que sea Un disparate Quiero decir Yo veo que tiene Muchas posibilidades Bueno Yo solo tengo que decir A todo el mundo A todo el mundo Que dijo Que era youtuber Y no culturista Que en un garaje No se puede entrenar Que no hice un volumen Sino un descanso Pesando 110 kilos Comiendo hasta vomitar Tirando 3.30 en peso muerto 200 en banca 150 en militar Eso es un descanso Según algunas personas Para todo el mundo Que dijo Que no tenía piernas Para todo el mundo Que dijo Que no valía para esto Cuando el 2 de octubre De 2020 Decidí competir Por primera vez Y ahora A 29 de octubre De 2021 Tengo 4 puntos Para la Olimpia Eso es No valer para el culturismo Eso es No valer para esto Eso es No llegar a nada Terrible rap a polvo Que tenemos De George Tabet Que viene con la guadaña Muy afilada Después de estas declaraciones Dudo mucho Que papazorro No continúe comiendo carne Porque es posible Que haya algún tipo De respuesta O sea Si hay muchas personas En concreto Culturistas De old school quizás Que ahora mismo Le están pitando los oídos Me hace bastante gracia Me hace bastante gracia Porque Hay algo en común De toda la gente Que habla Que realmente Ellos No han llegado a nada Y nunca Van a llegar a nada Lo que me hace gracia Es que realmente La gente Que está haciendo algo Alec Gobén Kim Ángel Madelman Pablo Pablo Jopis Y podría seguir Mauro también está ahí Podría seguir Pero vamos Jesús Que está compitiendo Brutalísimo Ángel Calderón Todo el mundo Top Top Mucho más top Que yo ¿Vale? Muchísimo Más top Que yo Y me dejo A mogollón De personas ¿Vale? A Tienza Spirit Me dejo A muchísimas personas El denominador común Es que la gente Que está en el top Jamás Ha dicho nada malo Jamás Han sido todos Palabras de ánimo Nunca He recibido Una queja Una crítica Un Te estás flipando Un Madre mía El chaval este Que tonto está Que solo hace que pensar En florituras Y en Youtube Sin embargo Lo que sí que recibo Es de gente Que jamás ha llegado a nada De gente Que en su casa Es muy fácil hablar De gente Que en su ordenador Sentado Es muy sencillo hablar De gente Que ha competido muchísimo Y jamás ha conseguido nada Es muy fácil hablar Criticar Decir que hay muy poco nivel En los campeonatos profesionales A estas alturas de vídeo Podemos dilucidar Como decía el bueno de Tarraco Que siempre ha utilizado En todos los vídeos Dilucidar Que Los destinatarios De sus chancletas voladoras Parece ser que son Culturistas Quizás en el ocaso De su carrera Culturistas Que no han tenido Quizás La mejor de las trayectorias Vuelvo a repetir Hay gente Que le está pitando Los oídos Espero muchas respuestas Culturistas Dale respuestas Que yo estaré comentando todo Que las tarjetas PRO Las regalan Que Es muy sencillo Últimamente Ser culturista Bueno pues A toda esa gente Lo primero Os invito A conseguir La tarjeta PRO Que tanto regalan Si la regalan ¿Por qué no la tenéis? Este punto Fue muy comentado En su día El tema De que si se la regalaron Que si se compró Que si soborno Bueno un tinglado De la hostia También se comentó Que quizás George Tenía cierta ventaja En las competiciones Por su lado Mediático Que a toda esa gente Que Bueno pues Que soy youtuber Que ya no soy culturista Que Andorra Que Andorra Me ha pasado una mala factura Que ya no soy Ya no tengo esa disciplina Que en un galaje No puedo entrenar No os imagináis Lo que me ha jodido Todas esas frases No os imagináis Lo que me ha dolido Ver que yo me estaba Dejando los cojones Haciendo zancadas Con una puta barra En mi espalda Subiendo Una cuesta Todos los santos días De pierna Para reventarme Saliendo a vomitar Yendo a mi casa Teniendo que comer Hasta vomitar prácticamente 7.000 calorías Terminé El volumen Para que me venga Cuatro tontos Cuatro Cuatro Que no tienen ni idea Cuatro ignorantes A decirme Que no estoy haciendo volumen Que soy youtuber Bueno Antes hemos visto El lado humano De Roberto Amorossi Y aquí vemos El lado muy humano De Tabed Donde se le ve Visiblemente dolorido Con mucha rabia Que al final Está como purgando Sé que este vídeo Va a traer repercusión Pero bueno Pues es lo que hay Momento Donde sabe perfectamente Que va a salir En la misa Y desde aquí Pues señalar otra vez Que muchas gracias Sinceramente Bueno chicos Hasta aquí Esta misa Tan esperada Espero que te haya gustado Mucho Yo tengo la garganta Jodida De lo que me he esforzado Así que por favor Como me cace alguien Un dislike Os recuerdo Las hostias esas Que doy Toretes Ustedes nunca me cacen Hacen un dislike Que me quieren Cabrones Chicos Muchísimas gracias Papazorro Se entrega Se deja la garganta Nos vemos Nos vemos dentro de poco La semana que viene Igual hay entrevista Sí Casi seguro de que sí Os calmáis Volveremos dentro de dos Con una super misa Os calmáis Para calmaros un poco Echad un vistazo A este vídeo Y para pertenecer Al Calvotin Dadle aquí Una suscribida Y chicos Como digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego